en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna a otra parte para los judíos mas tú y la casa de tu padre perecerán y quien sabe si para esta hora has llegado al reino y Esther dijo que respondiesen a Marroqueo, el verso 16 ve y reúne a todos los judíos que se hagan en Susa y ayunan por mí y no coman ni beban en tres días, noche y día yo también con mis doncellas voy a ayunar igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca yo quiero que vayamos ahora al libro de Juan capítulo 18 libro de Juan capítulo 18 verso 37 igual les pido que cuando lo tengan por favor digan amén libro de Juan capítulo 18 verso 37 dice así le dijo entonces Pilato luego tú eres rey respondiendo Jesús le digo tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad Padre gracias por tu palabra Señor estoy muy contenta, privilegiada y honrada de tener esta oportunidad maravillosa de una vez más poder hablar en tu nombre Padre yo no tengo nada que dar si tú no pones en mí por eso Padre en este día te pido que por favor seas tu Dios, aleluya poniendo cada palabra que este pueblo necesita recibir hoy ponla en mi boca y a ti Dios yo te voy a dar toda la gloria y toda la honra porque solamente, solamente tú la mereces Dios, gracias de antemano por lo que vas a hacer en esta casa en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse, gloria a Dios amén, santo es el Señor yo he aprendido que todo el que va a hacer algo quiero que ustedes estén bien pendientes a lo que el Señor les va a hablar en esta hora y es que todo el que va a hacer algo primero tiene si estamos hablando de una persona sabia tiene que pensar ¿para qué? yo lo voy a hacer usted no puede sencillamente hacer cosas al aire porque cuando usted hace cosas por hacerlo pierde tiempo pierde recursos y pierde energía todo lo que usted va a hacer tiene que tener propósito y sentido amén cada vez que usted va a hacer algo tiene que pensar ¿qué yo voy a ganar con hacer esto? ¿qué yo voy a mejorar? ¿qué voy a lograr? por eso cada vez que vas a hacer algo tienes que pensar muy bien ¿qué tan alto vas a estar después que lo hagas? ¿qué altura? ¿cuánto nivel de crecimiento vas a alcanzar? y si no aporta nada a lo que vas a hacer no lo hagas es como cuando tú vas a hablar con la boca se puede dar vida y se puede matar con la boca se puede hacer que alguien se caiga y también uno puede hacer que el que está caído se levante con la boca tú puedes fortalecer y puedes debilitar con la boca tú puedes hacer que alguien llegue al camino del Señor pero también puedes hacer que alguien se le escapie todo con la boca entonces cuando tú vas a hablar necesitas saber ¿para qué yo voy a decir lo que voy a decir? sino que yo digo no mejora el silencio no lo voy a decir de hecho la Biblia dice que por toda palabra que salga de nuestra boca vamos a tener que darle cuenta al Señor cuánta gente hablando de más el día entero juzgando al otro Dios no te llamó a ser juez de nadie cuando tú ves a alguien tú ando mal ora por él ora por ella y hoy más aún no solamente ores por él y por ella si tu plan es ser de bendición aquella persona que está fallando háblale a él y no hables de él porque hay una diferencia entre hablar de la hermana y hablarle a la hermana el que busca mejorarle habla a la persona que tiene el problema mucha gente está actuando mal porque nunca ha tenido alguien que lo mejore si tú puedes ser lo que alguien está haciendo mal acércate ministra alegría tú eres bueno pero necesitas mejorar esto dile a la que te queda al lado mejorame ay 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 un aplauso al Señor santo santo cuantos saben que todo tiene que tener sentido pues el Señor es el primero que lo sabe y antes de que tú nacieras él le buscó sentido a tu vida antes de que tú nacieras ya el Señor había dispuesto una misión que tú tenías que cumplir en el planeta tierra por eso fue que tú no naciste en el año 1849 tú estás vivo ahora para el 2000 para el 2015 16 17 porque en este tiempo hay una necesidad en la tierra que solamente tú la puedes suplir Dios conoce todos los tiempos y como Él es proveedor por excelencia Él provechó a través de ti lo que la generación de ahora necesita dile a la que te queda al lado hay una respuesta dentro de ti dile hay un cabello hay una misión aleluya si usted va a aplaudir a Dios apropiando en el mundo no gloria a Dios gloria a Dios entonces mire si usted va al diccionario y busca el término propósito se da cuenta de que el término propósito literalmente se traduce como la intención por la que algo o alguien se crea la razón de ser de algo me llama la atención ver que el libro de Efesios capítulo 2 verso 10 dice porque somos hechura suya creamos en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que atuviésemos en ella somos hechura suya Él nos hizo amén para que para que pudiéramos dar cumplimiento a obras que Dios preparó de antemano pero de antemano a que ya de antemano antes de que yo naciera Dios había dispuesto todas las iglesias donde yo iba a llegar a liberar el mensaje hay lugares que están esperando por ti hay iglesias que te están esperando que tú vayas y le prediques hay gente que tiene problemas que están esperando que tú vayas y eres una palabra de liberación hay gente que está esperando que tú sueltes la palabra de fortaleza que tienes en la boca no, no, no empújame a tu vecina y dile despiértate sacúdeme un poquito y dile hey despiértate dale un aplauso fuerte a Dios en esta hora el propósito el propósito pero yo he aprendido algo Dios te diseña para algo pero es tu papel hacer que este algo se cumpla yo sé que muchísimos predicadores andan diciendo por ahí que Dios como quiera va a cumplir su propósito en ti y yo lo creo cuando tú haces tu papel porque Dios no obliga a nadie eres como un caballero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20 aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre yo entro y cedo con él el Señor no puede obligar a nadie ay yo lo que asada él solamente te dice tengo algo poderoso para ti lo quieres lo quieres tú no quieres que vivir oprimido en el pecado yo te puedo hacer y no te quieres que quedara caído porque yo te levanto te quieres levantar ay 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 si tengo una prueba vamos a recordar la visita que hizo el Señor en el libro de Juan capítulo 5 a un instante que llamado en hebreo es Betesca el Señor ahí encuentra un paralítico de 38 años estando postrado en una camilla y lo primero que le dice no es levántate no le dijo eso lean lo primero que le dice es ¿quieres ser sano? ¿quieres ser sano? en una palabra yo tengo la manera de sanarte yo tengo la autoridad para hacerte libre de eso que te oprime pero antes de hacerte libre yo necesito que tú me fijas tú quieres ser libre oh my god hay alguien aquí que tiene que oír esto dice el Señor tú no tienes que ser esclavo de lo que te está oprimiendo pregúntale a tu vecino ¿quieres ser sano hoy? diles ¿quieres levantarte de esa camilla? ¿quieres levantarte y entrar y entrar en el diseño de Dios? para ti ¿dónde está la gente que Dios ha marcado aquí? ¿quieres ser sano? en días pasados alguien me decía pastora yo no entiendo por qué Dios hizo que en el huerto del Edén hubiera un árbol que pudiera ser de tropiezo al hombre porque ¿por qué Dios pone ese árbol ahí? si ese árbol fue el causante de que el hombre le fallara a Dios y realmente no es así si no hay un árbol que pueda de alguna manera servir como una oferta al hombre de que el hombre no necesariamente le sirva a Dios si el hombre no tiene ninguna tentación no va a haber manera de que el hombre le falle si no hay manera de que el hombre le falle a Dios ese amor no se puede probar no sé si me entienden déjame ver si yo te lo puedo explicar mejor cuando no hay manera de fallar no se sabe quiénes son los que pueden fallar porque no hay forma de que la gente falle si Dios pone el árbol el árbol era la forma como el hombre podía demostrarle a Dios que aunque tuviera la posibilidad de pecar contra el te tengo al frente pero decido yo decido quien está aquí que entienda esto la gente íntegra no puede pedir que no la tienten porque la integridad se prueba frente a la tentación como es eso para que el hombre no le falle no podía haber una forma de fallarle entonces eso no era amor eso iba a ser un servicio obligatorio ¿saben lo que Dios ha hecho? hace dos días yo predicaba por ahí estando en Miami en un congreso que me indicaron acerca del trigo y la cizaña de como la cizaña se le permite crecer juntamente con el trigo estoy creyendo que en este tiempo Dios quiere que el trigo que plantó en la iglesia entienda que frente a la cara de la cizaña tú puedes crecer un amor para mirarte la verdad la verdad la verdad santo santo déjame decirte algo no me dejes de querer por esto pero díganme que te queda de la brocha del cinturón estoy totalmente oiga lo que le digo estoy en desacuerdo con la gente que para ellos crecer y avanzar tienen que estar en un lugar donde no hayan el problema no, no, no yo me voy a seguir ¿por qué? porque ahí hay muchas cizañas ¿de dónde tú crees se mete la cizaña? ¿por qué el trigo verdadero? ¿dónde está el trigo de esta casa? ¡ah! Dios mío día que te quedaron donde se está te hablaba de trigo hoy ¡ay, ay, ay! ¡santo! 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 para tu cataranda la gente de gloria la gente de Dios la gente que Dios marcó mira es que mira ¡ay, ay, ay! tú no le temes tú no le temes al bar donde tú estás ni a la dificultad de que se te levante quien se te levante porque es que cuando Dios te levanta Él mismo se va a encargar de mantenerte de pie con el tema de todo lo que venga en tu compra ¿qué más te digo algo? ¿tú quieres oír esto? mira cuando el trigo ¡ay, ay, ay! ¿ustedes quieren que yo le diga esto? ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! cuando el trigo crece crece la baqueta del trigo crece tan nutrida que tiene peso por lo que lleva dentro el peso del trigo hace que la baqueta se incline hacia abajo y se mantenga postrada por el peso del trigo la cizana tiene el 90% de los granos todos vacíos y el 10% que le queda en menina como ella no tiene peso siempre está hervida ¡ay, ay, ay! oye esto, oye esto la cizana crece derecha y hervida como que hay que rendir la plentecía porque creció porque ahora tiene la agenda llena mira dígame al que te ve la dago dígame el favor ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¿dónde está el trigo? ¿dónde está el trigo? cuando tú eres trigo cuando tú eres trigo no importa qué tan alto Dios te lleve tú siempre te vas a mantener postrado a sus pies a sus pies a sus pies a sus pies porque está la gente que tiene propósito aquí y ahora oiga y yo para esto nací oígame esto dice aquí la palabra vimos a Esther y vimos a lo que es una mujer que tiene una misión y un propósito definitivamente yo creo entiendo estoy convencida de que esto del propósito si tú no trabajas en equipo con Dios no se va a dar en ti hay gente que dice Dios crea excepción de persona nunca lo crea Dios no tiene hijos favoritos pero hay hijos que tienen como favorito a Dios pregúntale a tu vecino ¿quién es tu favorito? cuando tú tienes como favorito a Dios en Facebook no te quita el tiempo de hogar el Twitter no te quita el tiempo de leer una palabra donde está la gente que tiene como favorito a Dios cuando tú quieres solo favorito a Dios no importa quien te llame religioso alguien que tú te estás corriendo de los cielos fanáticos llámate como tú quieras pero yo te sé su gloria si no tengo gloria me muero si no suento presencia me quiero ¿dónde está la gente que tiene la visión de Dios? propósito propósito es trabajo en equipo Dios hace lo que yo no puedo hacer y espera que yo haga lo que sí puedo hacer Él te dice comienza que yo termino Él te dice avanza que yo te voy a patrocinar por eso cuando Dios es el que te llama a ti no te preocupa quien no te da la mano porque es que si la mano del fuerte está que te sostiene tú no tienes que tener a nada de lo que pueda venir en tu contra ¿cuántos están aquí? la vida dice que Esther era una joven judía que primero no se llamaba Esther se llamaba Hadasa el nombre Hadasa significa árbol árbol frondoso y que da fruto me llama la atención porque Hadasa es una niña huérfana una niña que está en cautiverio viviendo con parte del pueblo judío pero a pesar de que ella es huérfana está en cautiverio la cría su tío tiene necesidades quizás como muchos psicólogos la llamarían tiene causas por las cuales ella pudiera sentirse traumatizar a ella como quiera es un árbol frondoso yo tengo un problema con la gente de que para dar fruto tiene que tener todo a su favor oh my god es que los mejores frutos salen de las plantas que crecen en los desiertos que es que este ángel tiene que entender lo que Dios le viene de sí es que pastora yo no estoy donde te están porque yo no tuve apoyo porque a mi no me crió mi mamá mi papá hay otro que la razón que tú estás usando para decir que tú te estalzaste por eso fue la razón que ellos usaron para no quedarse ahí y ellos dicen porque no me crió mi papá mi mamá por eso me voy a ayudar porque yo soy una sobreviviente desde el tiempo de mi madre a dónde están los sobrevivientes tú no puedes ay Dios mío siento al señor aquí yo no sé pero tú no puedes ser frágil y echar un pleito espiritual saliendo vivo por eso es que hay gente que cualquier cosa los quiebra los mata los seca porque son muy frágiles días que te queda luego suelta eso no, dale, dale una orden como que no tiene la autoridad que el rey estaba en moñería tuya y pásate y ármate sube al rey y te dé a tu bendición dónde están los guerreros aleluya propósito ella esta joven luego de que se llama Hadassah le ponen un nombre y el nombre que le ponen es Esther el nombre de Esther significa estrella la estrella tiene una función y es parte de la estrella es brillar y es iluminar me llama la atención porque esta chiquita donde quiera que la digan ella como que tiene una flexibilidad para cumplir con el propósito tú sabes que hay gente aquí que el diablo no la apuntó no le dejaste de Dios de trabajar ya Satanás sabe que tú te lo llevaste de calle en el camino pero ¿sabes lo que le hace? él se va por un tiempo y después vuelve más fuerte a ver cómo te encuentras y yo quiero decirte que cada vez que tú ves que el enemigo vuelve con más furia a tu vida es una señal que tú subiste de nivel ¿alguien está aquí? ¿alguien está aquí? ¿por qué tú esperas que el ataque diáloga sea el ataque del año 2005? no puede ser el mismo tú resiste Satanás lo sabe y él dijo ya sobrevivió a la calumnia ahora déjame tirar ahora déjame tirar más ¿alguien está aquí? pero Dios que te pega a este cambio yo también voy a sobrevivir la energía que voy a sobrevivir que yo no me voy a morir yo me voy a levantar yo voy a sobrevivir pero me aplauso fuerte a Dios pero te voy a decir una cosa cuando Dios se llama yo quiero hablarte en serio ay Dios ¿me ataque ahora? yo lo tengo dígame oye lo que te voy a decir tienes que tener a la luz preparate que Dios te va a hablar a pesar de que Dios te ha guardado hasta aquí y te ha posicionado déjame decirte algo yo siento de paro de Dios que aquí hay gente que ha sido la misma gracia de Dios la que le ha posicionado en el lugar donde tú estás aquí hay gente que tiene empleo que otro que está mejor preparado que tú no lo pueden tener y tú dices que eso se llama gracia de Dios hay gente que no malificaban según el hombre para tener el llamado y el ministerio que tienen pero Dios no sabió que tenía referencia tuya para él Dios mío alguien está aquí y imagínate que Dios hubiera ido a la gente que te conoce y que tú qué opina de Ramonita ella se merece que yo la use eso destino tú y Iván esa mujer no se merece esa mujer tirando los platos al marido a cada rato no es esa mujer pero Dios conociendo todas tus faltas como mujer y como hombre él dijo no importa tu falta yo trabajo con ella aquí trabaja conmigo alguien aquí tiene que oír esto así le dice el Señor la honra que comencé conmigo yo la voy a completar tú no te vas a quedar por mi casa cuando te salgas Dios va a volver a levantarte cuando te definites Dios va a volver a fortalecerte dile a quien voy a dar cumplimiento a mi propósito amén ella ahora ustedes conocen la historia ella es la selecta para ser la esposa del rey pero hay algo aquí ella se de alguna manera tuvo que necesitar la ayuda de alguien llamado marcoquero que le acordara a Esther que todo lo que había pasado en la vida de ella hasta el momento solo la había preparado para lo que venía yo necesito que tú entiendas en esta noche amada iglesia que todo lo que tú has pasado es absolutamente todo que tiene una razón Dios hubiese podido evitar el dolor que tú has pasado hasta ahora y si no lo evitó es porque ve Dios mío dentro de ese proceso hay algo que a ti te va a mejorar tú no vas a salir igual como tú entraste vas a salir con más brillo con más sabiduría con más capacidad con más madurez ¿alguien está aquí? amén ella llega ella es selecta como reina pero de alguna manera hay que acordarle que todo lo que pasó sencillamente la la preparó para lo que venía amando que hace aparece y le dice mira déjame aclararte para que tú llegaste al reino porque Esther había mujer más bonita que tú la hora de querer vivir Esther había mujeres que según la logística de la elección para que fueran reina calificaban más que tú la razón fue la que tú entraste y fuiste reina es porque la gracia la gracia perdónenme que yo me veo un poquito sentimental pero yo no negocio la gracia se puede irme mirando todo el que se quiera a ir yo los amo a todos los que tengo alrededor pero el día que se tengan que ir yo le diré bye si este que yo negocio la gracia por gente yo tengo que reconocer que la gracia es lo que trae la gente ahora no negocio mi gracia por negociar en nadie con nada porque todo lo que tengo me lo ha dado Dios y su gracia entonces yo necesito que tú le digas a alguien no pierdas la gracia es mejor tener gracia que tener dinero es mejor tener gracia que tener conexiones con Danilo Medina es mejor tener gracia que tener apellido en la tierra porque hay gente que lo sabe Esther hay una situación ahora Esther se ha levantado una guerra en cuanto al pueblo y Esther quien sabe si para esta hora Esther mira Dios calculó también este asunto que Dios sabía la persecución que le venía al pueblo y Dios dijo déjame yo mandar a mi respuesta Esther para que cuando se arme el lío mi respuesta es de la que yo hice que ganara el reinado la que viene dando fruto aunque es su hermana la que esté en la posición que está porque yo la inserté y si yo la inserto no hay un hombre ni diablo que la mueva Dios mío díe que se queda a mí que plantó Dios a mí que hay alguien aquí que tiene que decirlo díe a alguien a mí que plantó Dios aquí a mí que Dios sí a mí que Dios oye oye fue para esta hora que tú llegaste al reino no fue para nada que tú usando cartera Michael Kors no fue para que te esté tirando fotos y que llegando en avión y ya llegué aquí y ya le no fue para que tú te estés aquí estibuleando fue para que lo que quiera que yo te dance el día no sepa que tiene que regalo ese día no es para que tú tengas con la gloria no es para que la gente te dé la prentecía para esta hora Esther tú tengaste al reino y no estoy fascinada porque ahorita cuando yo veía esto yo digo oh wow ¿sabe qué me llama la atención? que a pesar de que Esther hasta el momento se había dado la pereza de cumplir con su propósito hubo un momento como que ya se me como que se me olvidó la razón por la que había llegado entonces Margo le mando un mensaje y Margo ¿qué ores? porque si tú callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los ríos yo necesito hablar pero no siento a mi te digo algo yo necesito tu atención amada iglesia aquí hay gente que me dice Dios que no están cumpliendo con el llamado que Él le hizo aquí hay gente que deberían de estar en otro nivel y no están yo no vine de parte desde Santo Domingo yo vine a despertarte yo vine a besar vine a la que te queda al lado despiértate ahora el punto de tu vecino corre y dile mira es hoy y activa tu llamado muévete donde antes y dile despiértate si tú callas porque espérate espérate Margo que ahora dice si tú callas respiro destino y liberación vendrán de alguna otra parte en otra palabra que no usted está dando a ti el privilegio de que tú seas parte de esto porque hay gente que se cree que el privilegiado es el pueblo que tenemos a él diga a tu vecino deja tu aceite deja de que no se cree porque si tú no predica hay diez predicadores mejores que tú que se para que predica la hora porque si tú no danza no quiere decir que Dios no va a levantar a otro que dance si tú no toma el piano que Dios no va a levantar a otro pianista al día que te queda al lado mira no usa lo que Dios te puso si tú callas si tú callas porque Dios te trajo a hablar pero si tú callas porque es tu oportunidad y es el cumplimiento de tu misión que tú abres pero tú tú te quieres quedar callada déjame informarte algo el reino no se detiene por ti porque si tú callas respiro liberación dentro de alguien a otra parte pero tú y de casa vamos a perecer déjame decirte algo hermano mío estoy de acuerdo cien por ciento en Dios primero la familia y el ministerio pero ten cuidado porque hay gente que le están dando el lugar de Dios a un hombre y tú dices para que el marido se te revolte tú estaré cuidando a Dios ah no porque que mi marido se sabe y cuídalo pero espérate 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 Dios primero Dios primero que tus hijos Dios primero que todo estoy de acuerdo con que tú cuides tu casa pero por favor no me le des a nadie el lugar que le corresponde que le corresponde a Dios entonces le dice aquí el texto que este entonces le manda decir a Margo como que Margo que ahora despertó y ella como que entró en razón otra vez y ella entonces luego de oír esto vuelve en sí y ella dice ay espérate si la cosa es así ven y reúneme a todos los judíos que se hagan en Susa y yo voy a llenar con mis doncellas me llama la atención que esta mujer sabía el desafío Dios mío que ella tenía ella había sido insertada ahí para eso pero ella con todo el llamado con todo el que tiene la gracia ella dice yo necesito ayunar el problema es que tener un grupo de ministerios en este tiempo que creen que lo que tienen es tanto que ya no necesitan ayunar ahora y te voy a decir una cosa el talento nunca reemplaza la gloria no me dejas con eso tú puedes tener todo tu carisma pero no me confunda carisma con musión aleluya ella dice Dios me llamó para esto pero como quiera yo necesito gloria porque si Dios me llamó y además de que me llamó yo uno lo que tengo con la gloria no hay porja quien se me persista por eso que ella no es loca ella no es loca ella dice yo voy a ver al rey pero yo me levanto de ver al rey yo voy a ir con el angelizo al rey y yo voy a ver si cuando él me vea no me va a poder aguantar porque me voy a llevar de la gloria ¿sabes qué? tú necesitas que te abro el vente de sueldo háblate con el rey mira ve entra al cielo en ayuno y oración y pide Señor me voy a santificar voy a ayunar Señor porque necesito un milagro en mis finanzas y voy a romper esto Esther dice yo voy a ayunar y mis doncellas también para yo ir a ver al rey el problema es que tú estás buscando la forma de vencer con tu propia razón con tu derecho humano ¿sabes algo? hay momentos donde Dios le cega el detenimiento a la gente que te hace guerra y tú quieres echar ese pleito en la carne también arrodíllate y ayuna para que veas como el chugo del diablo se va a tener que porrir como los demonios que te están haciendo guerra van a tener que salir corriendo de tu casa ¿ahora que una piquetita voy a orar y voy a ayunar? yo voy a ayunar y me voy a ayunar yo mientras la vida del rey y si perezco y si perezco me gusta esto demasiado me apasiona ¿saben lo que ella está diciendo ahí señores? ella está diciendo si yo me muero haciendo lo que Dios hizo que yo hiciera estoy bien muerta es mejor morir haciendo lo que Dios te mandó hacer que vivir en desobediencia ¿alguien está aquí? más importante que lo que tú te puedas graduar el dinero que tú puedas tener en el banco la casa propia es que tú le des cumplimiento aquello que Dios marcó para ti yo vengo a hablar con alguien aquí a decirte en esta hora oye bien cuando tú te propures hacer algo habla con Dios y pregúntale Señor esto está dentro de tu voluntad para mí porque hay cosas que a ti no te han salido bien porque no están dentro de lo que Dios quiere que tú logres y hay cosas que Dios quiere entregarte y por tú alinearte a lo que Dios quiere para ti tú no lo has conseguido todavía ¿alguien está aquí? ¡amén! ¿tú sabes que hay momentos que Dios te dice a ti que no? algo que tú quieres y tú dices Señor pero si tú me amas tanto dame eso lo que pasa es que lo que tú estás pidiendo que parece bendición no te va a bendecir porque tú solamente lo ves ahora pero Dios lo está mirando cómo se va a convertir en cinco años así que la novia que te dejó por el otro eso no es un problema eso es una bendición que se haya ido y no te apagó porque Dios lo que hizo porque me libró a ti de algo que parecía bendición y Dios dijo como yo sé lo que realmente esa chica se te va a poner dejame quitarte la bendición ¿alguien está aquí? yo te espero a las mujeres que saben lo que yo le digo y a alguien voy a cumplir mi misión la misión de Dios en tu vida te abre puertas y cambie de la sierra y por qué Dios la sierra porque todo lo que no es de él para ti se va a cerrar porque todo lo que encontramos se lo va a llevar porque todo lo que no te dio Dios te lo va a quitar y antes de Dios llenarte primero siempre te va a dejar vacío ¿alguien está aquí? que la pereza con cumplimiento 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 a un propósito ella pudo tener la victoria y dijo si yo perezco por esto que perezca pero como quiera le voy a dar cumplimiento a lo que Dios trazó para mí la razón con la que yo quise también que le llenamos el libro de Juan capítulo 18 verso 37 es porque el Señor está tan claro de lo que Él vino a hacer en este pasaje que Él me puede decir a Herodes yo para esto he venido para dar testimonio de la verdad y en Lucas capítulo 13 verso 32 el mismo Jesús dice lo que está escrito de mí tiene cumplimiento hoy Dios te dice a ti es tu responsabilidad hacer que lo que se escribió de ti se cumpla te digo algo hay gente que como Esther para poder cumplir con lo que Dios le mandó a hacer necesitan a alguien que le dé luz y que le acuerde que nacieron para algo por eso Dios puso en el corazón de esta casa que hoy se diera esta actividad porque todo el que está aquí hoy sabe hoy tú vas a saber que hay algo adentro de ti que esta generación necesita que no lo tengo yo por favor porque yo tengo lo mismo y tú tienes lo tuyo y por eso es que cuando tú entiendes lo que tú portas tú no tienes problema porque el otro tenga algo también cuando tú entiendes tu llamado tú no quieres mira déjame decirte la malicia que anda por ahí hay gente que cree que esto es quítate tú para comer mejor pero si tú para brillar necesitas apagar a alguien tu luz no viene de Dios no, no mira tu vecino yo te necesito repújame un poquito y dile yo necesito lo que tú tienes vamos a ver a ver la pantalla despertó Mardoqueo a la ester y le dijo tú viniste para hacer la respuesta y ella entendió por causa de que la ayudó a entender de hecho de hecho oye esto Mardoqueo tenía un papel y Esther tenía otro yo creo que sin Mardoqueo Esther no hubiera podido cumplir su misión dice el señor que me dieron todos los Mardoqueos que te puse al lado y tú no lo estás valorando a otra vez que él vive a otra vez que él vive gente que te dice la verdad en tu cara y tú te sientes mal no te sientas mal con ellos y yo soy un nuevo maloteo ellos lo que están tratando es de sacar la gloria que hay dentro de ti ellos están trabajando según el diseño que Dios contigo no los rechaza es sonado mayoteo pero hay otros que a diferencia de Esther están tan convencidos de lo que vinieron a hacer como Jesús que dice lo que esté escrito de mí yo voy a hacer que se cumpla y hay otros y con este ejemplo termino como es Onás Onás lo mandan a Nile y él coge una barca que va para Cásis Dios 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 ¿cuánta gente que Dios mandó a hacer algo y se pone a hacer otra cosa? ten cuidado cuando Dios te dice tú me vas a servir en el ministerio y tú te pones repentino como Dios y dice que no pero tú no se vas mira no tomas una nave que te va a llevar a taxi cuando a ti te mandan un aline yo no sé quién quiere hablar conmigo hoy dígale lo que queda agárrate dígale agárrate para que no te caigas no te montes en una nave distinta a la que Dios te rasó para ti porque no te va a ir bien porque no te va a ir bien todo lo que iban para taxi no tuvieron problema iba muy feliz hasta que se juntó Jonás Jonás fue el que armó el hilo en la barca entonces tú no puedes estar diciendo no porque tu mano le fue bien abriendo otro negocio todo el que vaya para taxi que se vaya a ir para taxi que abra el taxi y todo lo que quieras pero a ti no te mandan a hacer lo que ellos hacen a ti te dijeron que tu destino está donde Dios te manda por eso es que yo no estoy de acuerdo con lo que te lo cogen yo es que ustedes no pueden mover si así como te llegas tú vas a decir ¿qué es lo que pasa? mira, yo creo que tu prosperidad no es que Nueva York no, 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 no no puede prosperar hasta en Haití cuando Dios te planta que habla una sobreviviente yo que vivía en los Estados Unidos y el señor me trajo allí a la 20 de la calle a San Francisco de Madrid a pasar lucha necesidades no tenía ropa ni comida dijo el señor prepárate que me vas y todo el mundo estuve aquí tú sabes inglés tú puedes tú te criaste aquí todo está aquí y Dios me dijo tú te quedas y si te quedas aquí te secas hoy cuando yo lo que decía Dios y llegué a San Francisco de Madrid a Vista al Valle pasé todo mi proceso luego llegué a Santo Domingo hoy de Nueva York donde yo salí me invitan ¿alguien está aquí? ¿alguien está aquí? y muchas de mis amigas que se convirtieron conmigo y fueron conmigo a la iglesia están descargadas algunas y las que permanecen muchas no han crecido porque se dejaron ahogar por los sanjones del mundo pero Dios sacó esta Sibainia fraca que usted ven allí y la lanzó allá la procesó mucha gente no entendía porque los cálculos de Dios para ti solamente lo entienden y hay gente que no va a entender hacia donde Dios te lleva y hay momentos que ni tú mismo vas a saber que es lo que Dios va a hacer contigo pero yo te voy a decir que le sabe hacia donde te lleva Dios sabe hacia donde te lleva diga conmigo Dios sabe hacia donde me lleva Dios sabe hacia donde me lleva en días pasados termino con esto me llamó la atención acerca de Isaac el hijo de Abraham según la historia según el historiador judío Josefo él decía que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo el niño le dice a Abraham si Dios te dijo que me mates eso es el historiador judío Josefo que lo dice si Dios te dijo que me mate no te preocupes mátame porque que hago yo vivo si Dios quiere que tú me mates cuando tú entiendes tu llamado tú dices no importa lo que yo tenga que sufrir para hacer sonreír a Dios necesito que no veas hacer sonreír a Dios a veces va a hacer que tu carne sufra pero esto no se trata de darle agarrar el placer a mi carne se trata de que cuando tú puedas ir delante del que te llamó y te ve la cara tú le digas Señor aunque fue difícil aunque tuve que sufrir aunque tuve que dejar mi propio ego mi propio yo yo hice lo que tú quisiste que yo hiciera le digo a mis hermanos y se lo digo de todo corazón anote la fecha yo me propuse hasta el último segundo de mi vida en la tierra hacer sonreír a Dios eso no es fácil porque hay momentos que yo sufro como usted no se imagina yo soy un humano también pero yo dije Señor por hacerte sonreír a ti no importa que yo me muera no importa que yo me muera y yo necesito que tú dejes Dios mío si es tu adiós necesito que tú sepas que hay gente que Satanás lo tiene amarrado con algo hay algo que te tiene detenido para que tú no avances al propósito que Dios tiene contigo sea lo que sea y venga de donde venga hoy yo declaro libertad de Dios en tu vida hoy yo declaro que el orden de Dios se active en tu vida que todo lo que quiere estancarte todo lo que quiera frustrarte todo lo que quiera detenerte queda roto hoy en el nombre poderoso de Jesús y lo primero que voy a hacer ahora es remitar si aquí hay alguien que hoy quiere entregarle su corazón al Señor en esta noche yo quiero saber si hay una vida aquí que hoy diga yo necesito a Cristo si hay alguien que diga yo quiero hacer la voluntad del que me hizo el que me creó sin ningún tipo de manipulación yo pregunto habrá una vida hoy que quiera convertirse al Señor habrá alguien que diga yo necesito abragar al que me hizo al que me formó desde el vientre de mi madre habrá alguien aquí que diga yo lo quiero yo quiero al Señor contamos hasta tres decimos uno quien quiere al Señor dos quien dice yo aleluya quien se anima y dice hoy yo me levanto hoy le voy a comenzar a servir hoy voy a comenzar a vivir diferente hoy voy a hacer de lo que me mataba ya no me hace más habrá una vida hoy que quiera a Cristo habrá alguien que diga yo lo necesito en esta noche habrá alguien que se atreva a pasar a este altar y decir yo quiero que oren por mí una vida con necesidad si no hay damos gloria a Dios por ustedes los que visitan y ahora yo quiero saber si hay alguien que tiene un propósito marcado por Dios donde está la gente que tiene un propósito aquí marcada por Dios seguro que los que están marcados se pongan de pie en esta noche y yo quiero pedirte una petición bien sencilla en esta hora yo quiero que todo el que sabe que Dios lo llamó y que tiene algo dentro ponte la mano de su hermano ahora ponte la mano de ese hermano que se sentó al lado tuyo y yo quiero que a partir de ahora tú comiences a poner en acción lo que tú llevas adentro yo te voy a pedir que tú utilices la autoridad que tú tienes y que tú comiences a desatar sobre esa vida que Dios permitió que hoy se sentara a tu lado una bendición especial wow y que tú le digas mira yo de lo que tengo yo imparto sobre ti y que tú le digas mira yo te quiero una palabra que activa todo lo que está estantado dentro de ti yo declaro una palabra de Dios que fortalece todo lo que se había debilitado en ti yo declaro una bendición a tu favor y a favor de tu casa bendice 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 a que te quedan amados ahora bendíselo 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 declara una palabra de bendición de edificación en la vida de esa persona dime mira él y la bachada y todo loco para allá oh este es tu tiempo Dios quiere usarte Dios quiere usarte Dios quiere amistarte Dios quiere usarte Dios quiere usar tus manos tus manos para sanar a los que están enfermos hay algo que se rompe en esta noche hay algo que se rompe en esta noche hay algo que se rompe aquí hoy todo lo que te queda mantener frustrado hoy se quiebra para esta hora para esta hora para esta hora tú llenaste para esta hora tú llenaste para esta hora Dios terminó que tú nacieras padre bendice esta casa bendice a este pueblo Dios en el nombre de Jesús ahora da un abrazo a alguien y diga activa te diga da un abrazo a tu vecino y diga Dios necesita que te actives levántate y resplandece usa lo que Dios te dio usa lo que el Señor puso en tus manos pero Dios te bendiga que Dios te bendiga más por ahí atrás en una mesa está está nuestro libro de desafío a crecer es un libro que ha marcado muchas filas y si usted no lo ha leído yo les recomiendo que se lo lleve amén pero no porque yo necesite venderte el libro no es mi intención es que quiero que tú aproveches esa palabra activadora que está ahí y sé que te va a bendecir amados gracias por esta oportunidad y la persona que sigue por este lugar amén gracias santo es el Señor todavía hay tiempo que se va a bendecir que se va a bendecir que se va a bendecir